Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad. Fue ganar la suya sin atar a otros, y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño, que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era... El programa de reinserción que hemos ejecutado, que estamos ejecutando en este complejo polidenciario, de adiestramiento canino para perros de asistencia, que están enfocados a niños con discapacidad física, personas de la tercera edad o niños con problemas de autismo, es un proyecto muy ambicioso que hemos emprendido en este establecimiento, el cual nació como una idea, ¿no es cierto?, y un proyecto que tenía nuestra veterinaria, Yenet, y afortunadamente pudimos lograr las condiciones mínimas en este complejo polidenciario para poder instaurarlo y desarrollarlo. enfocado, obviamente, para nuestra población penal, en donde a una semana que ya hemos empezado, los avances que han tenido los ejemplares caninos y los avances que ha tenido nuestra población penal realmente son impresionantes y ejemplificadores. Pero como sí, vamos a decir, lo consideramos nuestra propiedad... ¡Suscríbete al canal! Los beneficios de este proyecto, acá se atacan tres grupos vulnerables. El primero que son los internos, el beneficio para ellos es todo lo que es una terapia psicológica de rehabilitación en el cual se ha demostrado científicamente que aumenta la autoestima de los internos y las ganas de hacer las cosas. Y también obviamente tener un oficio para cuando ellos puedan salir, puedan trabajar ellos y poder ayudar a la comunidad. El segundo grupo vulnerable son las personas con discapacidad auditiva que cuando ellos necesiten estos perros de asistencia van a estar para ellos de una manera gratis. Y el tercer grupo vulnerable serían los perros vagos que van a ser reinsertados y sacados de la calle para poder prestar utilidad a las personas con discapacidad auditiva. Bueno, el aprendizaje de los internos se está realizando gracias a una persona experta, certificada, que es un entrenador de perros de asistencia. Él tiene todos los conocimientos y está certificado mundialmente para poder sacar perros para personas discapacitadas. Y estos internos van a ser certificados para poder ellos también avisar perros de asistencia para este tipo de persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!